Y Nielsen no es para ser Ministro de Economía, no es un tipo que piense la economía argentina como tiene que ser pensada desde mi óptica. La economía argentina es una economía en mercado internista, no es una economía de exportación. De hecho, en el mundo ves dos o tres, China, Alemania y Japón. Después el resto son inclusive Estados Unidos, Francia. Estados Unidos es el que más cuida su industria. Por supuesto, y además, básicamente su PBI se explica en términos de mercado interno. Vos tenés una sociedad muy grande poblacionalmente en Estados Unidos con un nivel adquisitivo alto. Eso es lo que implica que Estados Unidos sea la principal potencia, porque no solo tiene un PBI que vos tenés ingresos más altos en otros países de Europa, pero en Estados Unidos son muchos, son muchos, son cientos de millones de estadounidenses. Entonces eso, combinás un poder adquisitivo alto con una cantidad de población alta y te da una superpotencia como lo es Estados Unidos, que ha generado un mercado interno tan fuerte y tan vigoroso que es imposible que deje de ser la principal potencia del mundo. ¿Está bien? Por más que los chinos, que son 1.200 millones de chinos, los alcancen en PBI global, están lejísimos de alcanzarlo en términos de PBI per cápita. O sea, un nivel de productividad, de ingresos y demás de los Estados Unidos que es tremendo. Entonces, como para poner en contexto cómo se tiene que leer realmente una economía. Y volviendo a Guzmán, es un hombre que está en esta primera etapa, me parece que el ministro, vas a tener un ministro de economía para afuera, hacia el exterior, y un ministro de economía hacia adentro. Como tenés en otras áreas, que tenés un ministro de interior y tenés un ministro de relaciones exteriores, que es el canciller. Entonces, me parece que va en esa dinámica que Martín Guzmán se va a ocupar del frente externo, que tiene que ver con cómo resolves principalmente el tema de la deuda. La pesada herencia del macrismo es la deuda. O sea, el nivel de endeudamiento que tiene la economía argentina es tremendo, en especial el Estado. Y lo que se va a ocupar, Culfas, es de la dinámica del mercado interno. Entonces, me parece que en ese proceso van los dos. Martín Guzmán es un tipo que... O sea, el ministro de economía para adentro va a ser Culfas, decís vos. Para adentro Culfas, hacia afuera Martín Guzmán. Pero Martín Guzmán es un académico, terrible académico, que no... es un técnico, no es un político, es un técnico. Y en función de eso va a ser una resolución técnica de la deuda, en el marco de las posibilidades que hay. Él es el que trabaja con Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía. Exactamente. Yo he leído un libro, uno de los últimos de Stiglitz, que se llama Cómo acabar con esta crisis, que habla justamente del proceso 2008-2009, de la subprime en Estados Unidos, de las hipotecas, de la crisis hipoteca. Él dice, bueno, miren, para salir de esto hay que ser kinesiamismo puro. O sea, los activos tóxicos, licuarlos, de forma tal de que se inyecte dinero, pero no hacia los bancos. Lo que le hace la crítica a Obama, dice, bueno, perfecto, hoy ya inyectaste dinero, con emisión de dólares, pero se lo viste a los mismos irresponsables que te llevaron a la crisis. A los banqueros. En vez de hacerlo a la gente. Entonces, el banquero se tiene que lograr que quiebre. ¿Qué le va a hacer? Le damos, listo, que se joda. No será esa él, porque va a seguir en la misma dinámica, y ahí engancha con Guzmán, de la lógica inversora. Ya no hay capitalismo como antes. La lógica inversora es, yo invierto en un activo y veo que se eleve su capitalización en términos bursátiles, independientemente que hayan puesto un peso o no en la empresa. Martín Guzmán lo hace con Nicky Caputo, con Pampa Energía, y dice, mirá, vos ves los tarifazos y ves la cotización de Pampa Energía, de Nore de Sur. Decís, ¿y qué hizo Caputo con esos ingresos? Recompró acciones para incentivar que los demás compren acciones. Pero, ¿no invirtió un mango? No. ¿Y ahora vende todo? Sí, porque ya hizo su negocio. O sea, agarró la empresa por dos mangos, la compró antes que venga Macri, la compró por dos mangos porque estaban las tarifas congeladas, hizo que Macri le firme todos los aumentos tarifarios, consiguió un montón de guita por las acciones que se cotizaron un montón, y ahora se va. ¿Invirtió un peso? No, no invirtió un peso. Esa es la lógica inversora. No generó más trabajo. Es lo que dice Martín Guzmán. No mejoró la distribución de energía. No generaste nada real. El problema de la economía, que vos vivís, como decía Cristina, un anarcocapitalismo, que no quiere invertir, no quiere laburar, no quiere trabajar. Lo único que quiere es, bueno, veamos cuánto cotiza la LELIC, cuánto cotiza la LEVAC, el dólar, el carry trade, un montón de cosas que no ponen un tornillo en el piso, no son capaces de agarrar una pala para ponerse a trabajar. Entonces, aspiracionalmente, y vos me conocés, yo digo, ojo, nosotros, como país mercado internista, nuestra clase empresarial, tienen que entender que ese no es su destino. Su destino no va a estar a ese, porque nunca van a jugar en esa liga. Usted tiene que jugar a producir y generar empleo. Si no están dispuestos a hacer eso, se están equivocando y se van a pegar un tiro en el pie. Y en eso engancho con lo de Martín Kulfa. Martín Kulfa, cuando escribe un libro muy interesante, se llama Los tres kirchnerismos, analiza cuáles son las restricciones y los aciertos y desaciertos de los tres kirchnerismos. El primero de Néstor, el primero de Cristina, y el segundo de Cristina. Con aciertos o horrores, era un modelo de mercado interno, también de alto poder adquisitivo, dentro de nuestras posibilidades, de los trabajadores, y también de una rentabilidad acorde de los pequeños y medianos empresarios. Y si había una distorsión, estaba la distorsión en los grandes jugadores de los mercados. También es cierto, y lo dice Kulfa, que durante todo el proceso se concentró la economía. Y ese es un problema para la economía argentina. La economía argentina, hacia dentro, tiene que solucionar un problema fundamental, que es la concentración que eleva los precios. Y en eso tiene que trabajar Kulfa. ¿Está bien? Con más asientos sobre las pymes, y menos sobre los grandes grupos. No te sirve cerrar acuerdos con Cotto y Carrefour. ¿Por qué? Porque van a seguir en la misma que hicieron siempre. Digamos, porque esa es su lógica. Su lógica es de acaparamiento de todo el mercado, y poner condiciones. Y después, lo que va a tener que hacer Martín Guzmán, es darnos nosotros aire. Aire en términos, porque no podemos pagar. Reprogramar. Si no nos van a empujar un default, que yo creo que tampoco el mercado mundial quiere un default de la Argentina. Por eso tengo esperanza de que... Los muertos no pagan. Sí, pero además, no solo los muertos no pagan, sino que la Argentina ha demostrado durante muchos años que si vos no pagás, no pasa nada. Que podés crecer sin pagar. Entonces ya no te asustan con el cuco de que te caes del mundo. No al menos al kirchnerismo peronismo, que ya ha ensayado, digamos, con mucho miedo a esa etapa de decir que te decían en el 2002, 2003, estamos fuera del mundo, te caes del mundo, no vas a crecer nunca, vas a ser un paria. Y lo cierto es que creciste al 9%. Entonces, nadie se come, al menos en la Argentina, al verso ese que si no pagás, te caes del mundo. Entonces, en esa posición de fortaleza que te da la experiencia, es decir, mire muchachos, si ustedes quieren cobrar, nosotros lo podemos pagar así. Y los muchachos entienden, y van a entender, de que la Argentina les va a pagar como le ha pagado toda la vida, en especial bajo un gobierno peronista, le han pagado siempre, pero que tienen que dar condiciones de posibilidad para poder crecer. Si no, no cobra nadie. Darío, y si Guzmán va a tener la difícil tarea de ir a negociar con los acreedores, Fondo Monetario, y los otros a Estados Unidos, seguramente, y acá va a estar Culfas trabajando con la economía real de los argentinos. ¿Qué pensás que va a pasar en los primeros meses? Vos decías, ahora se viene, por ejemplo, todavía una inflación residual, por así decirlo, que va a seguir subiendo, el año que viene seguramente tendremos todavía un nivel alto de inflación, pero a eso dijo Alberto cuando presentó su gabinete que piensa cumplir con su promesa de inyectar ya en los primeros meses mejor poder adquisitivo en la gente que menos recursos tiene, nombrando entre otros a los jubilados. ¿Eso no derivará también en retroalimentar la inflación? No, porque por eso no hay que casarse los dogmatismos, la diferencia de vuelta, volvemos entre Martín Guzmán y Nicolás de Hovne. Una cosa es ser un académico, haber estudiado en la materia económica y otra cosa es ser un panelista de televisión. Entonces la diferencia es que cuando vos analizás a quién le van a dar la plata en un primer momento vía baja de interés que va a volver a generar liquidez en el mercado y esa liquidez la vas a reorientar hacia jubilaciones, asignaciones universales, salarios estatales que son los más castigados, los tres, digamos, porque el salario privado inclusive no fue tan castigado como el salario estatal, a esos tres lo primero que van a hacer es consumir alimentos y cuando consumen alimentos vos ves que la capacidad ociosa de la industria alimenticia ronda al 40% y además sumale que es una cadena de valor que está fuertemente estructurada hacia adentro no te va a demandar dólares y como no te va a demandar dólares no te va a generar una presión sobre el tipo de cambio por ende esa primera inyección no va a generar inflación, ¿está bien? Si seguís con una dinámica inflacionaria que obviamente si vos venís al 60% no vas a pasar al 10%, vas a pasar al 40% si tenés suerte al otro año al 32% al otro año al 28% y así la vas a ubicar en niveles históricamente históricamente y vuelvo a lo mismo los últimos 100 años en la Argentina ha rondado el 25% entre picos de hiper y la convertibilidad o sea ha tocado siempre el 25% Ese es el nivel más bajo Ese es el nivel más bajo que puede tener la economía argentina que es distinta a cualquier otra economía de América Latina No podemos esperar Darío que no sé al finalizar el gobierno de Alberto lleguemos a no te digo decimos un país con poca inflación de afuera lejos ¿lejos? no sé bueno Europa no sé España España bueno no te digo España Paraguay que tiene 4% anual ¿no vamos a llegar a eso? Te voy a otro caso una economía más importante Chile 18 millones de habitantes una economía dentro de todo importante no tiene casi inflación tiene 4% 3% ¿por qué? básicamente porque vos no tenés primero estructura industrial por eso digo siempre es distinta la economía argentina porque la economía argentina es un país que tiene un entramado productivo industrial que el resto de los países no tienen el único que lo tiene es Brasil ¿está bien? pero la Argentina tiene esa tensión a diferencia de Brasil Brasil está estructurado hacia adentro o sea no demanda importaciones para poder hacer funcionar su aparato productivo la Argentina como es un país más chico es una rara avis de un país con 40 millones de habitantes periférico pero que tiene industria entonces tiene industria lo cual lo vuelve rarísimo y un raro ejemplo para la región entonces vos tenés Chile que es un modelo de exportación de materias primas cobre cobre sin procesar sin nada que importa según lo que le dé el cobre y como importa según lo que le dé el cobre lo que hace es tiene una clase pudiente que puede comprar de todo y todo lo demás son una pobreza inmensa entonces no pueden comprar bienes durables importados entonces te alcanza te alcanza porque la elite es la que se apropia de esa rentabilidad e importaba autos, yates lo que se le canta los mayores ricos de la región están en Chile son los chilenos no, no son ni los argentinos ni los brasileños son los chilenos los principales ricos de la región entre esos Piñera por ejemplo riquísimo ahora ¿qué es lo que pasa? eso funciona en Chile donde vos tenés una clase media que no existe porque dicen bueno, no Chile tiene 30% de pobreza comparado con la Argentina son indigentes sus 30% o sea depende como lo midas a la pobreza son pobres de verdad son pobres en serio pero pobres en serio entonces la economía argentina tiene que combinar un mercado interno fuerte con una capacidad de clase media de comprar bienes durables con una estructura productiva que vos no estás exportando cobre vos estás exportando soja que es más barata además tenés que estructurar eso y dar empleo a 45 millones de argentinos o sea es obviamente un desafío mayúscula a la economía argentina por eso es tan difícil y tan rara porque nosotros vivimos siempre es más difícil ser presidente de Argentina que de Chile que de Paraguay que de España que de Brasil que de Brasil porque el brasilero inclusive está acostumbrado a ser pobre digamos lo digo brutalmente el paraguayo está acostumbrado a ser pobre tremendamente pobre el argentino no el argentino quiere que vos le toques el asado y me parece que está muy bien quiere educación pública de calidad quiere salud pública de calidad y me parece muy bien nosotros la dirigencia tiene que ponerse a la cabeza de esos reclamos y dar soluciones y eso se da a partir de tener de vuelta una economía sana potente mercado internista combinar con un proyecto de país a largo plazo porque no quiero caer en la moralina barata decir un proyecto de país a largo plazo es esto no el proyecto de país a largo plazo es que no peguemos los volantazos que pegamos como sociedad porque eso lo digo como sociedad que nos aparece alguien y dice no no vas a perder nada va a ir todo genial no sé qué y la chocás en cuatro años con un modelo totalmente destructivo y que encima lo apoya el 40% a la sociedad entonces hay algo que nosotros como sociedad tenemos que analizarnos tenemos que ir al psicólogo y ver qué nos pasa porque no podemos pedir todo esto que pedimos y a la vez votar un modelo destructor de las clases medias entonces es un problema como sociedad pero por sobre todo sobre todo de las clases medias y sus representaciones los radicales los peronistas pero fuertemente los radicales el PRO que ha emergido ahora pero me parece que el macrismo se agota en Macri pero por sobre todo decir a los partidos mayoritarios pónganse de acuerdo por lo menos si alguno va a defender yo creo que te lo decía vos yo puedo entender una transición entre la baña y Alberto y la puedo entender porque la baña tiene un sesgo más hacia cuidar más la tasa de rentabilidad de las empresas que sobre el salario bueno pero va a cuidar la tasa de ganancia de las empresas nacionales no de las extranjeras entonces eso es entendible que vos discutas en esos términos pero no podés discutir Alberto y Macri porque Macri es empresas extranjeras offshore digamos que hagan lo que quieran y que la industria nacional se joda e importe como decía Pancho Cabrera ministro de la producción le decía a los industriales argentinos usted importe esa es la nueva forma de ganar plata me parece que en esas discusiones como sociedad pendulares que son nuestras no son de la dirigencia política tenemos que darnos una discusión franca en ese estilo de industria para ponerle un ejemplo de las repercusiones de las secuelas DAS casi termina cerrando DAS la empresa que tenemos acá en el Dorado fábrica de zapatillas que tenía 1500 trabajadores en 2015 y hoy tiene 200 entre otras cosas producto de la importación de zapatillas de afuera claro pero por eso la gente piensa que bueno vos vas votás un presidente y bueno que sea lo que Dios quiera y la verdad es que no primero por sobre todo de las alternativas a los partidos mayoritarios yo me pregunto volvamos al caso DAS te lo tomo si no me equivoco González es de ahí del Dorado el diputado el diputado con qué cara vos vas al Dorado te tenés que lavar la cara con cal a la mañana para ir al Dorado presentarte como un partido de masa y decir no yo vengo a cuidar de los trabajadores y tenés 1300 despedidos en el Dorado bueno llamaba atención a los partidos mayoritarios puede ser que algún peronista pueda ir algún renovador pueda ir pero con qué cara te vas al Dorado tu pueblo porque vos sos responsable de quien estás apoyando a nivel nacional y no podés decir no no tuvo suerte qué mala suerte anda a explicarle al padre de 1200 familia o madre que no tienen para darle pasaron cosas pasaron cosas es bárbaro porque vos estás en tu despacho acá en la legislatura como con aire acondicionado mientras la gente se queda sin 1200 empleos en un pueblo como el Dorado me parece que también la dirigencia tiene sus costas de responsabilidad si tu único principio rector es ver qué cargo vas a ocupar mañana y estás perdido como partido político estás perdido tenés que yo siempre digo esto lo digo con una franqueza porque yo al menos siempre los pongo yo soy peronista consigo la economía en términos peronistas la política en términos peronistas pero no dejo de tener una gran afinidad y un gran cariño por el radicalismo y siempre digo soy tan radical como se puede llegar a ser pero soy mucho más peronista ahora yo lo que discuto con mis amigos radicales es muchachos usted tiene que ofrecer una alternativa al peronismo que sea viable nosotros somos esto te gusta o no te gusta pero somos siempre esto hemos tenido deflexiones como el menemismo pero somos básicamente esto mercado interno en términos de economía somos de la heterodoxia estructuralista nos formamos para eso pensamos eso y no nos ha ido mal en materia económica inclusive con el menemismo que no era desde los principios peronistas pero por lo menos la repartía ahora los radicales que le han dado a la sociedad moderna argentina más que no sea hiperinflación hiperendeudamiento salida digamos caótica como en el 2001 y ahora el macrismo entonces tienen que rediscutir en términos partidarios que oferta le dan a la sociedad que oferta le dan a la sociedad porque yo puedo admitir un radicalismo encabezado por la baña pero no puedo discutir un radicalismo encabezado por Macri y eso es una una discusión política política pero el corazón de la política es la economía sin para la que no puede